Los casos por COVID-19 aumentan en Pérez Celedón, al igual que la cantidad de atenciones que realiza la Fuerza Pública, según un informe que brindó el alcalde Jeffrey Montoya tras una reunión de la Comisión Cantonal de Seguridad. En tres meses se contabilizan 376 denuncias atendidas por fiestas. Estos datos comprenden de julio, agosto y lo que vamos de septiembre. De esas, solo en este mes son ya 100. También por aglomeraciones se atendieron 274 denuncias, donde las personas, una vez que se retiran los oficiales, hasta continúan con las actividades. También detalló que en el caso de cumplimiento de medidas se suman en esos últimos tres meses 42 y de esos 15 solo en este mes. Lamentablemente seguimos atendiendo incidentes por fiestas que se hacen en las casas, por personas que se agrupan ya sean en licoreras o en esquinas a consumir licor. Entonces esto sigue siendo actividades que seguimos cubriendo aquí desde la Fuerza Pública. Parece que algunas personas no han entendido que esta pandemia todavía está en su máxima expresión, que debemos cuidarnos para ver si logramos aplanar la curva. En el Ministerio de Salud hacen un llamado para evitar las fiestas, pues son de donde salen las cadenas de transmisión. Un llamado a la gente nuevamente a que no hagan reuniones de estas grandes que están haciendo, que evitemos los baby shower, que evitemos los cumpleaños de los niños. Es de donde estamos teniendo las grandes cadenas de transmisión y hacerle un llamado a todos de que recordemos que va a estar de nuestras manos, que vayamos a tener mayores repercusiones no solamente de salud, sino económicas y sociales. Ir a las fiestas trae muchas repercusiones. Ir a una fiesta de más de 50 personas donde aparecen 15, 20 casos positivos y esto me empieza a generar cadenas de transmisión podría llevar a este cantón o cualquier otro a estar en una alerta naranja como ya ha pasado en otros lugares con las repercusiones económicas, con las repercusiones en vidas humanas, ya tenemos, ¿verdad?, en la región y en el resto del país, muchas. Entonces, hacer un llamado, ¿verdad?, en este momento, si bien hay que celebrarle a las personas, hagámoslos en los núcleos, las burbujas familiares. La burbuja familiar soy yo con quien vive en mi casa, no soy yo con el compañero de trabajo, no soy yo con el que fui momentito a la playa el fin de semana porque nada más andábamos en la playa un rato o no soy yo con mis compañeros de entrenamiento y después de eso tenemos afectados a todos esos que andaban alrededor de nosotros. Por el incremento de casos, ya analizan algunos distritos que podrían estar en alerta naranja. Sí, claro, todas las semanas se hacen estos análisis, se ven las formas en cómo se han dado las transmisiones y si hay distritos que han estado muy cerca, ¿verdad?, o que podrían estar próximamente a pasar alerta naranja. Las autoridades piden mucha precaución a la población y que se sumen a cuidarse y aplicar los diferentes protocolos para evitar más contagios de COVID-19.